Es evidente que en el Senado hay dos vertientes claramente definidas sobre el proceso de paz, su refrendación e implementación. Este nuevo acuerdo quedó bien o mal refrendado. Aquí hemos hecho lo mismo que se ha hecho siempre, usar las facultades del presidente, refrendar en el Congreso y además hicimos un proceso consultivo. Siempre pedí un referendo donde los colombianos se pudieran expresar de fondo en un tema que a todos los colombianos nos afecta personalmente. El acuerdo se refrendara siempre y cuando las FARC diera información sobre los más de 700 secuestrados que tienen aún en su poder. A mí me preocupan no solo los 700 secuestrados que le preocupan a la senadora Gaviria. A mí me preocupan los 60 mil, oiga bien, 60 mil 630 colombianos desaparecidos en esta guerra. Precisamente esas víctimas dicen que se les consultó, pero que al final no se les atendió. Yolanda Pinto es una víctima de las FARC. Aquí estuvo defendiendo que esta paz se haga, a pesar de que ella fue una víctima de las FARC. No se hizo, muy decepcionante. Nos hicieron trabajar, nos llenaron de ilusión. El alcalde Toribío, aquí estuvo. Toribío es el municipio más masacrado por las FARC de Colombia, no hay uno más atacado por las FARC. El presidente buscó a las víctimas de las FARC y nos reunió y reconoció que efectivamente había habido una política de invisibilización de las víctimas de las FARC. En el proceso, las víctimas empoderadas, no las víctimas casadas con el proceso a cualquier costo. ¿Ustedes como víctimas van a aceptar la participación política de las FARC? No se puede hacer simultáneamente una representación política sin una pena privativa efectiva de la libertad intramural al menos de cinco años de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. Eso es un básico, no colombiano, sino internacional. Vamos a hacer lo mismo que se ha hecho en estos procesos de paz del mundo y en Colombia. Van a ir a un sistema de justicia, van a tener que confesar, van a ser juzgados, van a ser procesados, pero efectivamente dejando las armas podrán recuperar sus derechos políticos. Una cosa adicional que en la implementación debería cambiarse. Las estructuras que se van a hacer con las armas que se van a entregar, ellos van a decidir cómo las van a hacer. Toda esa narrativa puede ser una apología a los 52 años de violencia que nos victimizaron a millones de colombianos. Eso es una forma de revictimizarlo a uno. Todas las leyes de este congreso salen con una frasecita que dice, públiquese y cúmplese. Se publica divinamente y no se cumple. Y yo creo que el gran esfuerzo de la implementación no son las leyes y las normas, sino que eso en terreno sí se haga.